la vacuna y lo que está pasando en Estados Unidos y cómo queda la región. Claro, y sobre todo, cuál va a ser el papel en el contexto político, sociopolítico, en el cual se va a desempeñar la Argentina. Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Isabel Rauer. Ella es doctora en filosofía, estudiosa de los movimientos sociales y políticos latinoamericanos. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Argentina está dentro de este escenario político, social, en el cual no solamente hubo elecciones en Estados Unidos, que hemos conocido y que hemos tenido toda la información este fin de semana, porque hasta el momento Donald Trump no... Claro, no larga la presidencia. No larga la presidencia y tampoco asume que ha perdido a las mismas. Y por otro lado también está el otro escenario político en Bolivia, que ya asumió Luis Arce. Sí, sí, estamos en una situación de grandes cambios en relación a una semana atrás, digamos. ¿Y cómo se posiciona la Argentina? ¿Cuáles van a ser los beneficios, tal vez políticos, económicos y sociales, a partir de este nuevo escenario? Bueno, creo que el escenario está reconfigurándose, pero que va a ser algo rápido, porque es parte, en el caso de la victoria de Biden, es anunciada su política ya en la campaña, ¿no? Entonces, bueno, tiene que responder a cuestiones internas, tiene sobre todo el tema del COVID, que sabemos que se está abocando, la situación del enfrentamiento interno muy grande, la presencia de una grieta marcada por el odio de un sector hasta hacia el otro, pero él ya ha manifestado que no va a hacer su política. Va a tratar de recomponer la presencia norteamericana en organismos internacionales, retomar el acuerdo climático, que vemos que Trump acaba prácticamente de retirarse del acuerdo de París, y creo que en lo que hace América Latina va a retomar las políticas tradicionales de los demócratas, ¿no? No es que ahora vamos a ser todos amiguitos, porque sabemos que entre republicanos y demócratas hay algunas diferencias, pero de última los dos responden a los intereses de Estados Unidos en la región, ¿no? Claro. No es creerse que vamos a tener un gran cambio, pero sí se le va a quitar, a ver, se le va a quitar lo caliente al escenario de conflicto, se va a quitar el apoyo abierto y directo al golpismo que había tenido cierta fuerza en América Latina, creo que si estamos hablando del caso de Bolivia, concretamente, el ala que habían tomado estos sectores de la zona de Santa Cruz, con mucha violencia, es decir, una oposición que se manifestaba claramente a través de la violencia, una violencia emparentada con iglesias evangélicas. Aquí yo quiero ser cuidadosa porque no se puede demonizar ni responsabilizar así a las iglesias en general. Son algunas vertientes, algunas corrientes, ¿verdad? Bueno, esto yo creo que se aplaca porque es precisamente lo que ha sido derrotado en Estados Unidos con las elecciones de un poco más de la mitad de la población. Por eso es que Biden también va a tener que atender tremendamente a cómo logra una reconciliación, una pacificación interna. Y qué simpático que la coincidencia que hay, estaba repasando los discursos de la toma de posesión de ayer, tanto del presidente Arce como del vicepresidente Choquehuanca, y vemos que muy lejos de ello el revanchismo, la venganza, hacen también llamados a la reconciliación, hacen llamados al trabajar juntos, esta cuestión del vamos juntos. Y yo creo que eso a nosotros nos ayuda, a nosotros nos ayuda posiblemente. Isabel, y cambiando un poco de eje, porque estamos hablando de Bolivia, uno si dice Estados Unidos y la región piensa instantáneamente en dos escenarios fuertes, Venezuela y Cuba. En el segundo país, si pensamos en Biden como la segunda presidencia de Obama, va a haber una relación un poquito más cercana, hubo acuerdos casi históricos cuando se estaba por ir a Obama. Y si pensamos en Venezuela, no está claro, porque ni siquiera Trump estaba concretamente definido a cuál era su postura, más allá de apoyar a Juan Guaidó. ¿Qué se viene para la relación con esos dos países? Bueno, lo de Cuba está claro, está claro en el discurso, vamos a ver en los hechos. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque Biden, si quiere gobernar, como él dice, para todos, tiene que gobernar con los republicanos, no puede gobernar en contra de los republicanos. O sea que siempre va a haber una mediatización de lo que quiere, entre lo que quiere y lo que puede hacer, entre lo que quiere y lo que le vaya a votar el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces vamos a poner la mirada en que no va a ser tanto, pero vamos a repasar rápidamente que Trump tenía un odio especial contra Cuba, un deseo casi de torturar y sofocar al pueblo cubano de hambre y necesidades. Le quitó, el bloqueo se mantiene y Obama quiso quitarlo y no puede, porque necesita los votos de representantes y el Senado. No ha logrado, Biden lo ha logrado, pero no prometió tampoco levantar el bloqueo. Lo que sí prometió es recuperar lo que se había logrado en las épocas de Obama. Entonces yo creo que va a ser un cambio positivo. Volverían las remesas, volverían los vuelos turísticos y familiares, que Trump eliminó todo y dejó algunos vuelos solamente a Ciudad de La Habana, esto se recuperaría. ¿Podrían los norteamericanos continuar con las inversiones que tenían en hotelería y turismo, que también Trump prohibió? ¿Volverían los intercambios académicos y culturales entre universidades de Estados Unidos y universidades de Cuba? ¿Eso se había perdido? En la investigación científica y Cuba. Con Venezuela creo que van a tener que tejer. Por supuesto que es un presidente que surge sin el compromiso Guaidó. Entonces hay que ver, esto lo va a liberar al presidente. Ya él no tiene que ver con esta estrategia. Eso por un lado. Y por otro lado yo creo que va a esperar los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional del mes de diciembre, para ver cuáles son los resultados y perfilar su política. Tienen una relación histórica a través del petróleo, posiblemente sea de algún entendimiento. Yo creo que la hostilidad va a bajar, va a bajar en Cuba, en Venezuela, en el cono sur. Bolsonaro mismo no va a tener tanto apoyo para su política agresiva. O sea, yo veo buenos vientos en ese sentido. ¿Cuánto va a durar? Y no sabemos, porque vamos a recordar que los demócratas han empezado guerras en el Medio Oriente, las han llevado adelante. O sea, no es que llegó Papá Noel, ¿no? No, de hecho, perdón, Sofía, muy cortita. De hecho, Obama es el presidente que estuvo toda su presidencia, sus ocho años, en guerra. Creo que era el primero en toda la historia estadounidense. Exactamente. Por eso digo, no caer tampoco en la que uno era malo y el otro era bueno. Pero responden a estrategias políticas internas diferentes y esto se va a proyectar internacionalmente. Otro personaje que ha captado la mirada del mundo es de Kamala Harris, esta vicepresidenta, la primera mujer en llegar a este puesto en Estados Unidos, donde también plantea una política totalmente diferente y se va hasta el momento. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen, sobre todo en el punto migratorio, no? Claro. Kamala Harris es el oxígeno que necesitaba Biden para ganar. Porque él no se puede presentar como la fuerza nueva. Es un hombre que ya es la tercera vez que se lanza. Es un hombre que además la edad, digamos, no le acompaña. Y necesitaba oxígeno. Necesitaba mostrar que la juventud está con él. Necesitaba mostrar que era comprensivo y dialogal con la cuestión racial. Y creo que Kamala Harris, en eso que era una de las postulantes para candidatearse a presidenta, fue la elección más certera que él tuvo. Y ojo, atención, puede ser presidenta de los Estados Unidos en un futuro, ¿no? Tal cual. Porque ella, en general es la carrera que hacen mucho, ¿no? Van a la vice y un tiempo después terminan siendo presidentes. El propio Biden. Pero es una mujer de avanzada. Por supuesto, como todos, todos, son parte del establishment. Pero con miradas diferentes, ¿no? Yo escuchaba su discurso, aparte del carisma. Todo el carisma que le falta a Biden lo tiene Kamala, ¿no? Sí. Esa sonrisa, ese dinamismo, esa cercanía con las jóvenes representantes, como por ejemplo la Ocasio-Cortez, que implica toda una fuerza de renovación dentro de los republicanos. Lo energiza. Le da pilas a un partido que venía como, bueno, cayendo en el conservadurismo, ¿no? Y reconoce la importancia de los derechos raciales, que en Estados Unidos no es ningún detalle. Reconoce la brutalidad que se ha cometido con los migrantes, sobre todo la división de la familia. Todo esto es discurso. Tenemos que verlo en la práctica, ¿no? Vamos a ver cuando asuma la presidencia cómo actúa en relación a eso. Porque Trump no es el inventor tampoco de la segregación de los mexicanos y de la persecución a los latinos en Estados Unidos, ¿no? O sea que vamos a ver, sabemos que las campañas, por la polarización, todo es pródigo. El otro no te da, yo te voy a dar todo. Ahora vamos a ver hasta dónde se llega. Bueno, Isabel, la verdad que interesantísimo. No sé si a usted le quedó algo en el tintero para preguntar, Sofía. No, porque ya estamos con el límite del tiempo. Lo único que es, Alberto Fernández, ¿cómo se estima que puede llegar a tener la relación tanto con Biden como, bueno, con Arce ya mostró, ¿no? Claro, toda la onda con Evo genera onda con todo el más. Sí, totalmente. Además fue aplaudido en el día de ayer. Bueno, ¿cómo se estima que puede llegar a ser esa relación con Estados Unidos? Yo creo que las relaciones bilaterales Argentina-Estados Unidos van a mejorar en el sentido de que la política de Argentina internacional, que es de respeto, la soberanía, va a tener una sintonía con la política internacional de Estados Unidos. En ese sentido va a estar mejor. Eso no quiere decir que Biden vaya a interceder para que el FMI nos perdone la deuda, por ejemplo. Que a veces me preguntan, ¿vos creés que...? No, esas son cuestiones paralelas, podrá haber o no. Pero va a contribuir, creo, al desarrollo, a la recuperación o a retomar, refundar un proyecto de integración regional en el CONOSUR. No sé si revivir la UNASUR, no sé. Y con Bolivia muy estrecho. Recordemos que nosotros veníamos con proyectos de Bolivia, el gas de hacer una especie del gasoducto por la entrada del norte, el tema del ferrocarril, el tema de la lucha contra las drogas, el delito, la trata de personas, el tema ahora del litio, digamos. Ojalá fructifique. Hay integración regional, binacional con el grupo andino, porque económicamente representa mucho para nuestros pueblos. Eso amende la amistad y la hermandad que tenemos con el pueblo de Bolivia, ¿no? Que tenemos muchísimos, muchísimas centenas de miles que habitan, trabajan y comparten el suelo argentino también. Creo que vienen buenos vientos. Si uno enfoca lo que juntos ambos pueblos y proyectos podemos hacer para el desarrollo, ¿no? Y creo que la presencia del presidente Alberto Fernández en acompañar a Evo a cruzar el puente es muy simbólico, pero tiene que ver, no precisamente con esto, con negarse a la injerencia y al golpismo. Porque a veces uno dice, bueno, no es un tema ideológico. Un presidente electo a través de las elecciones no puede aceptar que se desconozcan las elecciones de otro país y reconocer el golpe de Estado, porque si usted hace eso, usted también está habilitando que a usted se lo pueden dar. Entonces me parece que es un tema elemental la actitud que se tuvo. Y bueno, después tener a Evo acá, quiero recordar que el presidente también se reunió con Arce, no es solamente Evo, Arce vino a visitarlo cuando era candidato y se reunió. Esperemos que esto fructifique para el desarrollo de los pueblos, amén de la amistad, ¿no? Isabel, muchísimas gracias, te mandamos un beso grande. Hasta luego. No, a ustedes, a ustedes. Gracias por este ratito. Buenas tardes. Muy amable. Bueno, Isabel Rauber, doctora en filosofía, contándonos un poquito de lo que para ella es una perspectiva positiva. Ve que pueden venir, y la parafraseo en esto, tiempos o vientos, mejor dicho, nuevos y buenos, habrá que aguardar. Vamos con pies de plomo a ver qué pasa en la región con la llegada de Biden. Y es cierto, rescatabas que fue los días de la transición, o es el día de la transición, el mandato de Áñez con la victoria de Arce en Bolivia. Como dijo, por ahora son discursos, habrá que ver a los hechos cómo se va llevando todo, ¿no? Bueno.